Hey locos, mire quien volvió, que es el pinche croc de la 312 Aquí andamos cocinando un poco más de lo que les late Desde la cumbre estudios, hey, ya se la sabe, un diamante me produce Salimos de las calles con un bloque tan pesado De las calles no me diga pues tenemos alto mando En la esquina con las bombas puro bando mal vibrado Vengo con estilo que te temas, con el flow que me encargo te quedas Aquí la clica la que se altera, puro vandalismo por la cera No me diga nada cuando pase por la esquina, puro ojo a mi ilucinado con las charas Te terminas tus mentiras con tus líneas pero no son de la fina Tu basura aquí no cabe pura meca de la chida Hey wey, póngale play, me dicen aquí se le sé como la vez El gran sensei que te tumba el cane con estilo y flow yo ya lo no quiero Las barras que yo cargo son pura verdad, para el inciso nos vamos Salimos de los barrios pa' lograr lo que he soñado Justo a mi carnal con el esto radicando La piscina Andamos a full, también en las parties hasta con tu crew Sonamos tan duro en la house en el club La cumbre produce de donde eres tú Andamos al cien, andamos al cien del cerro 312 como la pena Andamos al cien, andamos al cien del cerro 312 como la pena Ve, haz, ve por acá puro veneno del bueno carnal E-A, rap patronal, rapiendo la neta es pura realidad E-A, es por acá, puro veneno del buen carnal E-A, rap patronal, rapiendo la neta es pura realidad Como me encanta, como me encanta Que esto se prenda con toda la cuadra La ley se jala, me gusta que jala con toda la banda Rimos de las barras, te toca, te para, tenemos el plan La morena baila, el ritmo es muy sensual Se pone a bailar, se pone a bailar Y en eso la gente comienza a gritar Esto ya se prende con más de ruido Todo viene a tiro filiando el colmillo Gobierno aquí no llega pues si no le digo Le damos para el chico si no fue su riro Aquí todos le topan, están por toda la trozo Para que les digo nombre, la 312 no menciona Por su calle y por mi zona, somos los que no razonan Pa' que no la hagan de pedo, la guerrilla se derrota A cien, andamos al cien, del cerro 312 Como la ve, andamos al cien, andamos al cien Del cerro 312, como la ve, 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 ve E-A, ya hay por acá, puro veneno del bueno carnal E-A, rap patronal, rapiendo la neta es pura realidad E-A, que hay por acá, puro veneno del bueno carnal E-A, la patronal, rapiendo la neta es pura realidad E-A, la patronal, rapiendo la neta es pura realidad E-A, la patronal, rapiendo la neta es pura realidad E-A, la patronal, rapiendo la neta es pura realidad